¡Bien! 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 ¡Bien ¡Pedro! ¡Juguiar! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mati, Mati! ¡Cuál es el chupero! ¡Estoy armando la jugada! ¡Cuál es el chupero! ¡Bravo! ¡Lamando! ¡Saluda a los padres! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! Ana Sánchez. ¡Acompañalo! ¡Rafa! ¡Acompáñalo! ¡Arriba! ¡Ahí está! ¡Vale, vale! ¡Fueve! 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 ¡Fue ¡Gracias! Dale Franco, Dale Franco, Nico al otro lado, dale dale Tiago Dale, 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 acompañá, acompañá Dale, 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 dale No falta, no falta Ahora sí, eso es aquí Muy bien, Nico, movement ¡Cross Tiago, cross! ¡Cross Mateo! Franco, play back, play back, play back Acompáñalo, acompáñalo ¡Paginaste, paginaste! ¡Vila, Pidila, Vila! ¡Está detrás de él! ¡No lo pueden poner! ¡Pedro, allá, por favor! ¡Allá, Franco! ¡Pedro, allá! ¡Allá, Franco! ¡Pedro, allá! ¡Vale, Seba! ¡Bati, Mati! ¡No se cae! ¡Push, push! ¡Pedro, go! ¡Go, Pedro, go! ¡No, no, no! ¡Batado, bateo! ¡Vamos, pate, volá! ¡Tres! ¡Ahora, tres! ¡Vamos, anda, vay! ¡Vamos, tpe, samiru! ¡Vamos, tpe, samiru! ¡Vamos, tpe, samiru! ¡Vamos! ¡Batado, ahū! ¡Vamos! ¡Bato, tpe, samiru! ¡Vamos, tpe, samiru! ¡Vamos, vamos, ahū! ¡Buenas, Marlon! ¡Buenas, Marlon! ¡Tuyo, tuyo! ¡Buenas, Marlon! 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 La vuelta para Sebastián y se va. ¡Dale, Tiago, dale, Tiago, dale! ¡Tuya, Dylan, tuya! ¡Por favor, por favor! ¡Para arriba, para arriba! ¡Dale, otra vez! ¡Otra vez! ¡Dale, Tiago, no le dejo! ¡No le dejo! ¡Mateo! ¡Mateo! ¡Mateo, no ahí! ¡Don Franco, va! ¡Pico afuera! ¡Dale, Pedro, espera! ¡Ahora, un franco, corre! ¡Dale, dale! ¡No hay salida porque está marcado! ¡Dale, dale! ¡Bien, Alexis! ¡Ahí con todo, Alexis! ¡Está marcado! ¡Cuya, tuya! ¡Dale! ¡No, dale, tú, solo, vida! ¡Dale, dale! ¡Mico! ¡Dónde está! ¡Vamos! ¡Fer! ¡Fer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Sí Fer! ¡Vamos a jugar! ¡Mati! ¡Mati! ¡No te metas hasta atrás! ¡Gol! ¡Luca! ¡Luca! ¡Bad! ¡Bad! ¡Fer! ¡Que no pase por la línea la pelota! ¡Váyase! ¡Váyase! ¡Bien! 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 ¡Bad! ¡Bad! ¡Los chicos jacos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los chicos jacos! ¡Nico! ¿Por qué me golpea Nico? ¡Vamos! 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 ¡Mira! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Que no nos pegue! ¡Ahora! ¡A Franco, al área, por favor! Se va, se va, entonces el primero, Nico, Nico, que le ha un gol. Ya, ya, ya. Hey, no, así no, así no. Bien, Marlon, ahí, Marlon, ahí, tuyo, 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 tuyo. Se salió, salió. Dilan. Marlon, 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 Marlon. Get back, come back here. Ay. Ay. José, 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 stay in front. Marlon, come. Don, 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 don. Marlon. Dejate, Marlon. Dejate, Marlon. Dejate, Marlon. Dejate, Marlon. Marlon. Ay. Ay. Dejate, Marlon. Dale, cuente, cuente. Dame pa'l tu salón. Vamos, se me lo peguen. Vamos, se me lo peguen. Esper, esper. 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 Opciones Dale Seba Fer, Fer, le da el movimiento Atacalo, atacalo Defende, defende Dale Seba Te va a quedar y ese que te queda, clavalo ¿Qué va? ¿Qué va? Por el medio Dale Seba, dale Atrás, atrás Mucho tiempo, espera para pasar la pelota Ahí, ahí, ahí Dale Mateo, no te quedes muy atrás, te quedas muy atrás Tenete ahí, Dilan Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale Dilan Dale ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vivo Marlon, vivo Marlon, vivo Marlon! ¡Vivo Marlon, vivo Marlon! ¡Vivo Marlon, vivo Marlon! ¡Vivo Marlon! ¡Vivo Marlon, vivo Marlon! ¡Vivo Marlon, vivo Marlon! ¡Vivo Marlon, vivo Marlon! ¡Vivo Marlon, vivo Marlon! y así casi casi agua y tranquilo 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 agüita 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 y por qué le va y 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 fuera fuera y 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 larga larga y 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 balones azules y 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 ¡Adelántala! ¡Adelántala! ¡Vivo Joshua! ¡Vivo! ¡Adelántala! 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 ¡Vivo! 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 ¡Bien, Brian! ¡Bien! ¡Bien! ¡Viva, quita! ¡Ve con él! ¡Ve con él! ¡Ve con él! ¡Ve, Mateo! ¡Ve con él! ¡Uy! ¡Buena, Joshua! ¡Buena! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Adelante de la marca! ¡Loc, loc! ¡Seba, dale! ¡Seba, aguanta, aguanta! ¡Tuyo, tuyo, tuyo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alexi! 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 ¡Alexi va! ¡Adelante! ¡Alexi! ¡Alexi va! ¡Alexi! ¡Alexi va! Colócala. Coloca a Según. Pégale, pégale Si cae ese gol Es golazo ¡Bien! ¡Te dije que iba a caer! ¡Alexis! ¡José! ¡Con todo! ¡Vamos, vamos! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ey! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, va! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ahí encima! ¡Saca elaze achei! ¡Saca elaze kunta, elaze! ¡Coño! 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 En la mitad, en la mitad No puede... ¡Uy! ¡Váyanse! 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 ¡Bien! ¡Sale por él! ¡Sale por él! ¡¡Váyanse! ¡¡huh! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse en el medio! Mateo, agarra del volante a derecha. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Váyanse, vay, váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Dylan, no haga falta, no haga falta atrás. ¡Vamos por ese gol, Dylan! ¡Por ese gol! ¡Vamos! ¡Vamos, Dylan! ¡Vamos, Dylan! ¡Ojo, amigo! ¡Ojo! ¡José! 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 ¡La barrera, la barrera! ¡Fuera, Alexi! ¡La barrera! ¡Mirán! ¡Várense! ¡Fuera! ¡Mateo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vámonos! ¡Vamos, Roberto! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Bien, bien! ¡Toque la patita! ¡Vamos, ahí ya! ¡Bien! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Llévala! ¡Vale, Juanjo! ¡Dale, Seba! ¡Aguantá! ¡No, Paul! ¡No, Paul! ¡Vamos, Alexis! ¡Ahora, ahora! ¡Bien! ¡Bien! ¡Puera que salga! ¡Puera que salga! ¡Llévala! ¡Quiere que salga! ¡Quiere que salga! ¡Ya, ahora, José! ¡Ya! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahora! ¡Fuera, fuera! ¡Va, fuera! ¡Va! ¡Va, fuera! ¡$1, $1, $1, $1! ¡Olé! 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 ¡Yes, hombre! ¡Sue un vistazo, hombre! ¡Que desesperó! Campeone, Campeone Campeone, Campeone Campeone, Campeone Campeone, Campeone ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Milan! 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 pero se sirven ahí a la otra la otra y los tres de frente, de frente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los hombres de Gaynor! ¡Mirad Gaynor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelve a morir! ¡Vuelve a morir! ¡Vuelve a morir! ¡Vuelve a morir!